El despacho del presidente de la Coparmex lleva la defensa de Constellation Brands. El despacho de Gustavo de Hoyos Walter, presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana Coparmex, ha sido defensor legal de la empresa Constellation Brands en demandas que interpusieron ciudadanos para solicitar la cancelación del proyecto, de acuerdo con información de la revista Proceso. Documentos en poder del semanario muestran que abogados del despacho DHA de Hoyos y Avilés defendieron a la compañía ante un tribunal con residencia en Mexicali en el recurso de revisión AR-115-2018, interpuesto en junio de 2017. Jorge Eduardo Hoyos Walter, hermano del presidente nacional de la Coparmex y encargado del despacho DHA de Hoyos y Avilés en Mexicali, Baja California, confirmó a Jesús Cervantes que sí defendieron a la cervecera. Hasta donde yo sé, actualmente no hay ningún litigio en curso. Hubo un litigio en el pasado, pero actualmente no hay, dijo Jorge Eduardo al semanario. Representamos a la empresa en un juicio que se obtuvo a favor de la empresa, con sentencia favorable en virtud de que los permisos estaban todos conforme a la ley y el Tribunal Federal resolvió a favor de la empresa, agregó. ¿Considera que hubo conflicto de interés por ser su hermano presidente de la Coparmex y hablar a favor de la empresa y que ustedes la defendían en un litigio que concluyó en 2018? ¿Le preguntó la reportera? No, desde luego que no. En primera Gustavo no participó dentro de ese amparo y segundo, comentar que los intereses defendidos son en la misma línea que ha comentado brevemente, es decir, Las defensas que Coparmex hace de la libre empresa son en el mismo sentido de lo que hizo el espacio patrocinando el funcionamiento de la empresa. En ambos casos, iba dirigido a estar defendiendo el derecho al ejercicio de la libre empresa, respondió el consanguíneo de Gustavo de Hoyos. El 23 de marzo, Gustavo de Hoyos Walter criticó la consulta ciudadana emprendida por la presidencia sobre la construcción de la planta cervecera de Constellation Brands en Mexicali, Baja California. El empresario mexicano consideró que la consulta debe ser anulada debido a una serie de irregularidades y señaló al presidente Andrés Manuel López Obrador como responsable directo, por lo que lanzó un cuestionamiento a favor o en contra del empleo, la inversión y el crecimiento. A nuestro país no le fue bien en 2019 en materia económica, después de 10 años consecutivos de avances, dejamos de crecer, de crear los empleos y con ello avanzar sostenidamente hacia el bienestar de todos. Por si fuera poco, ahora nos amenaza un nuevo virus que afecta gravemente la salud económica del país. Me refiero a la incertidumbre jurídica, expresó de Hoyos. El presidente de la Coparmex detalló que la consulta llevada a cabo por las autoridades federales el sábado 21 y el domingo 22 de marzo para decidir la continuidad de la inversión y futura operación de la planta cervecera Constellation Brands es uno de los eventos emanados de los gobiernos potencialmente más dañinos de la historia contemporánea de nuestro país. Gustavo de Hoyos Walter precisó que una consulta realizada a cabo en medio de la crisis económica global que se avecina es altamente perjudicial, pues de acuerdo al presidente de la Coparmex, Constellation Brands cumple con toda la reglamentación requerida para su operación. Constellation Brands ha cumplido con todos los requisitos legales y que cuenta con los permisos federales, estatales y municipales para edificarse y operar dentro de la ley. Está demostrado en todos los estudios de los gobiernos y de los científicos que la operación de la empresa cervecera en el Valle de Mexicali no afecta la disponibilidad del agua para los hogares y otras industrias, detalló. Mexicali le dijo no a la planta cervecera. Los habitantes de la zona fronteriza de la ciudad de Mexicali, Baja California, participaron en un refrendo sobre la apertura de una polémica fábrica de la cervecera Constellation Brands a la que le negaron su apoyo con un rotundo no a su instalación. Los mexicalenses defendieron su derecho al agua, exigiendo la no continuación a la construcción de la planta cervecera de la citada empresa. La consulta convocada por el propio gobierno mexicano arrojó como resultado que el 73.59% de los votantes no estuvieron de acuerdo con este proyecto, mientras que el 22.32% sí lo estuvo, según datos de salida ofrecidos por la firma Explora. El ejercicio de participación se realizó los días 21 y 22 de marzo, desde las 8 hasta las 18 horas, locales, en medio de la controversia de empresarios quienes acusaron la consulta de violatoria a la ley, ya que Constellation Brands contaba con permisos para elaborar. Fue el Consejo Coordinador Empresarial CCE de México el organismo que rechazó rotundamente la consulta, así como el resultado ofrecido por la misma, ya que dijeron este proyecto contempla una inversión local de 1.400 millones de dólares. Desde el día sábado 21 de marzo, algunos cachanillas, como se llaman a los ciudadanos de Mexicali, salieron a los 27 puntos de consulta que se instalaron en la ciudad y expresaron la negatividad en su mayoría, sin importar la invitación a no salir de casa por el inicio de la contingencia del COVID-19. Algunos activistas se manifestaron el sábado, en la primera jornada de la consulta, al comprobar la utilización de personas llamadas acarreadas por supuestos empresarios, con el objetivo de hacer mayoría en el voto favorable para la empresa cervecera. Sin embargo, ponderó el voto negativo y la sociedad ganó. Cabe aclarar que la empresa ya se está poniendo en contacto con el gobierno del presidente López Obrador para resarcir los daños y continuar invirtiendo. Informó Mr. Político, nos vemos en el siguiente video. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.